Y por supuesto, la familia es lo primero, la familia, la amistad, el barrio, el agua, la playa, ir a la playa, bueno, más tiempo también, no sé, el tiempo es, no sé qué te podría decir, son distintos, los climas, los climas aquí es más frío, los lugares donde hemos caído algunos somos más fríos y tenés que ir adaptando, pero Uruguay para mí es todo, y la familia es lo primero, la familia siempre es lo primero, que es lo que se extraña más. Y después el barrio, y los amigos, los vecinos, salir los fines de año, casa por casa los vecinos, emborracharse con los vecinos, salir de bailanta, las discotecas son distintas, los bares son distintos, la gente, la risa, la broma de los talleres, que siempre están con chiste, la gente de acá es más seca, que no quiere chiste, que no quiere más, como dicen los gallegos, son más tollos, y en Uruguay hay más joda. Yo creo que, o me ha pasado varias veces, valorás el Uruguay en sí, valorás la rambla de Uruguay, valorás lo que es la geografía uruguaya, yo a mí por lo menos me ha pasado eso, yo valoro mucho todo lo que es la geografía de Uruguay en sí mismo, ¿no? Hoy estoy en Cantucumán y no tengo una playa de acá, no sé cuántos kilómetros, es lo más fácil que me explico, o sea, es muy difícil tener, ve el agua. Entonces, hoy decís, a ese agarre digo, pucha, cómo valoro haber estado con mis amigos sentados enfrente de la rambla, tomando mate con el agua, que por lo general nos sentamos siempre de espalda al agua, ¿no? Cuando vamos para la rambla, están todos tomando mate, estamos sentados de espalda, pero en realidad es hermoso tener la playa. Entonces, la geografía es algo que valoro mucho de Uruguay. Y vos sabés que también, cosa que he aprendido ahora, me ha pasado que valoro también un poco, va a sonar raro, sobre todo para los que viven todavía en Uruguay, que digo, es la limpieza en ciertas partes de Uruguay. Bueno, hay lugares de Uruguay que para uno cuando está ahí dice, che, esto está muriendo, pero después vos, cuando vas a otros lugares, decís, bueno, no estaba tan sucio este video, no estaba tan sucio una playa, ¿me explico? Eso también yo creo que se valora un poco, pero cuando uno está afuera. Pero bueno, sobre todo la geografía, eso es algo que sí valoro mucho de Uruguay. Bueno, de cosas buenas, bueno, lo que te contaba antes, los vínculos, lo que le dedicamos a los vínculos, el tiempo, no sé, como esa incondicionalidad de la amistad. Y yo creo que, sobre todo cuando estás en una situación complicada, es cuando, no sé, creo que el uruguayo te abre las puertas en su casa y de todo, no sé, es una incondicionalidad. Es como, no sé, no me ha pasado con otras personas fuera de Uruguay, no me ha pasado eso. Bueno, y como cosas positivas, me gusta mucho como, o sea, el uso que le damos a la ciudad, a lo público, no sé, cómo vamos y nos instalamos en los parques, en las plazas, no sé, como que en Italia, por ejemplo, eso no es tan común, como que son lugares como de paso, no son, y nosotros es como nos instalamos, o no sé, hay intervenciones artísticas en lugares abandonados. Tenemos como eso, como un uso de lo público que está bueno, y como que vivimos la ciudad. O sea, eso me parece súper, súper positivo, sí, de sentarnos en la puerta de la casa, en el cordón de la vereda, de habitar los lugares, eso me encanta. La comida, los vegetales frescos, sí, la simpleza de las cosas, ¿viste? Bueno, tú dijiste, lo obvio, la familia y los amigos, eso se extraña muchísimo. Sí, el que sea, creo que el otro día lo decía una chica, la que tú entrevistaste, que está en Portugal. Creo que dijo ella, voy a mirar todas tus entrevistas, pero bueno, ya vi como cuatro, pero las voy a mirar todas, porque además están buenísimas, y me encanta saber de los demás, y las experiencias que están teniendo. Y ella decía, esa cosa simple, yo decía, tal cual, eso de ir a la rambla, a tomar mate o a caminar, de juntarte a tomar un café, de ir a mirar el atardecer y que digas, el día de hoy ya valió la pena. Decís, fa, mirá este atardecer acá en la rambla, con la brisa en la cara, y eso lo puede hacer cualquiera. Eso es invaluable, y yo creo que a veces hay gente, ojo, de los países latinos yo creo que lo disfrutan, no sé, el inglés no lo disfruta tanto eso, pero el español, el italiano, hasta el nórdico disfruta de esas cosas como, ¿no?, de la naturaleza, las cosas simples, no tener que hacer un super plan, este, bueno, valoro las cosas simples, las distancias cortas para ir a los lugares, este, el sistema de salud, extraño mi sociedad médica. Sí, acá es de película de terror, te pierden todos los análisis, no te podés hacer nada, yo, por ejemplo, no me hago un control ginecológico hace dos años, porque vas y te dicen, ¿te duele algo? ¿Estás perdiendo sangre? ¿Te duele algo? ¿Te lastimaste? Bueno, no, me quiero controlar, no, tenés que ir a la farmacia y comprarte un kit y hacerte, o sea, a ver, un Papa Nicolau, un algo, bueno, eso es de terror, de terror, pero realmente, de miedo. A mí, en un mes y medio me perdieron examen de sangre, examen de orina y radiografía del brazo hace un año y pico, o sea, es, o sea, vas, cuando vas al mes, casi no vas, porque decís, voy a perder tiempo, porque siempre dicen, no tenés nada, no tenés nada, bueno. Así que, bueno, cuando vas decís, bueno, a ver qué suerte corro hoy, si me van a analizar esto o no, que, bueno, o sea, el sistema de salud, las cosas simples, el llegar a los lugares fácil, el encontrar vegetales frescos, acabas a un lugar, compras, pensás, ay, mira qué buena pinta tiene esto, lo pones en la heladera, al día y medio está feo. Claro, parece lindo, pero andás a ver por cuántas cámaras frigoríficas pasó. Entonces, el tema de la comida es un tema por más que cocines tú, porque de repente a veces las cosas no tienen sabor. Después, sí, yo qué sé, la paciencia, nosotros nos desvivimos por explicar algo a alguien que no entiende, más si ves que habla otro idioma, yo hablo bien el inglés y lo hablo fluido, pero aún así, hay veces que no entendés y preguntas algo, nosotros, si nos preguntan algo caminando por Montevideo, para empezar, ni bien vemos que es una persona que habla otro idioma, empezamos a hablar más despacio, a hacer todo tipo de gestos para explicarle, no, para allá y doblar, si no sé qué. Acá podés preguntar algo cuatro veces y te lo repiten a la misma velocidad con las mismas palabras, la misma frase. Digo, si no entiendo, me lo seguís repitiendo, igual no lo voy a entender. A ver, cambia las palabras por lo menos. Y decís, por favor. Y es todo corriendo, todo corriendo. Incluso cuando te hacen, cuando te preguntan algo para un trámite, estás, no sé, diciendo una frase de cinco palabras y te dicen, está bien, está bien, ya está, suficiente, suficiente. La falta de paciencia y la ansiedad que tienen, bueno, yo te dije, yo trabajé mucho tiempo en pubs y la gente está tomando un vaso de cerveza, que acá son de medio litro las pintas, están tomando un vaso de cerveza, todavía no llegaron a la mitad y ya te piden el siguiente, para no tener que esperar cuando terminan, no les importa tomarlo caliente, el pub es lleno de gente, un vado horrible y ellos, lo mismo. Los que están ahí en la barra, ¿viste? Y digo, y nada, ¿viste? Están ahí con el vaso casi lleno, le falta esto, al vaso altísimo ese, le falta esto nada más y ya se pidieron el otro. Y es como esa cosa, ¿viste? De no puedo esperar, no puedo esperar, no puedo esperar. Eso, bueno, que en Uruguay tenemos otra calma, otra tranquilidad, pero bien, bien, porque tampoco creo eso de que el Uruguay hace todo cuando le pintan, no. Hay gentes y gentes, obvio que hay gente que hay, deja todo para después, que hace lo mínimo, que hace despacio, pero la mayoría del uruguayo yo creo que es muy trabajador y es expeditivo. Pero también tenemos otra paciencia, otra empatía, otra cosa, a ver, ¿qué estás diciendo? Te escucho, te ayudo, ¿no? Yo creo que si hay algo que tenemos súper, súper lindo es como esa cosa de también de que no estar tan, como cosa buena, que no somos tan estructurados. Esa cosa de le caes a alguien a la casa, eso es alucinante. Porque acá también hay como también a veces se les va la mano con la ceremonia, que a veces vos tenés ganas de pasar con aire, nada, tomarte una birra o tomarte tres mates, no tenés que ir a pasar el día a la casa, ¿o no? Eso me parece que es súper lindo. Y después la calidez, porque tenemos como una cosa así que, sé, por ahí es medio cliché lo que te estoy diciendo, pero eso se extraña un montón. Esa cosa de, estás abierto, estás como bastante abierto. Que, bueno, a veces acá por la cantidad de gente también, o porque está todo uno más apurado, se pierde. Yo igual trato de tener esas cosas. Yo te saludo a todo el barrio, yo ya te conozco quién es el panadero, sé cómo se llama, o sea, porque me sale. Vale, pero reconozco que eso acá se extraña un montón. Y de hecho, los primeros días te miran como si te quieres, está loca, te viene y saluda como pancho por su casa. Pero bueno, eso para mí es re lindo. Esa cosa así como de barrio, eso me parece súper, súper lindo. Y en el interior ni te digo. En el interior que sos la hija de, la nena de, y tenés 40 años, eso me parece maravilloso. Ok, ay, ¿cómo andás? Esa cosa así. Hace 20 años que no te veía, estás igualita. Es decir, me voy a mirar toda la cara. Pero eso me encanta, es a ver, así, o que venís con gente. Otra cosa alucinante también es esa. El uruguayo le gusta al extranjero. Porque yo a mí, por ejemplo, cuando voy con gente, son más abiertos todavía. Y quedan fascinados, ¿cómo no van a quedar fascinados? Porque claro, es esa cosa de que, sí, en dos minutos están ahí para ofrecerte, para atenderte. Porque en ese sentido también somos como súper, eso se extraña un montón. Esa cosa como muy servicial, en el buen sentido, ¿no? No de servil, sino de amoroso. Eso me parece que sí, que está bueno también.